Y este premio que me llegó es nada más un compromiso. Qué tremenda responsabilidad es para que uno se le quite el sueño, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? O sea, esto no es el fin. Haber llegado y alcanzado este inmenso galardón, este inmenso regalo de la vida. Ahorita es cuando más tengo que trabajar, continuar compartiendo, escribiendo, leyendo, creando. Hola, soy Gloria Hernández. Escribo, tengo dos hijos. Tengo mucho tiempo de estar escribiendo y es mi mayor pasión la lectura y la escritura. Empecé a leer y a escribir desde muy pequeña y me fascinó la diversidad de textos que uno puede encontrarse en un libro de lectura. Yo nunca pensé que iba a publicar. En realidad, escribo diarios desde muy pequeña y entonces una persona, amiga, me animó a que publicara el primer libro y luego me... Me empecé a entusiasmar con la publicación de textos para niños. En Editorial Norma, mi editora era una persona muy generosa y los pequeños textos que yo iba escribiendo para los libros de texto de diferentes grados, pues me propuso que nos reuniéramos en una colección de pequeños cuentos y también pequeños poemas y ahí empezó a surgir la publicación ya mucho más formal, ¿verdad?, de lo que yo estaba escribiendo en ese momento. Dentro de la literatura infantil, pues escribí pequeños juguetes de teatro, poesía para niños, pequeños cuentos, incluso me aventuré con las leyendas. Intenté, por ejemplo, darle un giro, un tono a las leyendas diferente. En lugar de escribir, de reescribir la leyenda del sombrerón, por ejemplo, me inventé una pequeña leyenda acerca de cómo consiguió el sombrerón, su sombrero. Inicié dando talleres hace unos 22 años, talleres de escritura, en donde erróneamente las personas que vienen creen que yo les voy a dar clase. Yo los invito a que sean mis compañeros de viaje a la hora de descubrir la literatura, porque en realidad yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Más que por enseñar, por motivar a los demás a amar el lenguaje, a buscar en la palabra una herramienta de comunicación. La propuesta de mi trabajo al Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, obedece a un acto de profunda amistad de varias personas. César Medina, del Fondo de Cultura Económica, y Carlos López, de Editorial Praxis. Carlos López es también Premio Nacional de Literatura. Y Giovanni Cojolcá, quien entre los tres pensaron que era posible que yo tuviera éxito a la hora de ser propuesta para este premio. Nunca he enviado mi trabajo a concursar, porque yo creo que el arte es para sentirse bien, para disfrutar, para leer, para crear. Uno se entrega a esto con toda la pasión, con toda la alegría, no como para ser mejor o peor que otro. Entonces, pues, lo hicieron sin que yo me enterara. Tomaron mis libros, tomaron mis datos y me propusieron. Yo me estaba reponiendo de la propuesta, de la noticia de la propuesta, cuando me llegó la noticia de que me había llegado el premio. Y yo no sabía qué responder. Lo único que pude, porque además soy muy llorona, entonces lo único que pude fue llorar y agradecer. Y agradecer a todos, porque en realidad este premio llega, yo considero que no me llega a mí. Y la respuesta que ha habido en las redes, que ha sido inusitada, que ha sido diferente a la de otros años, con respecto a la celebración de este premio, yo no la tomo para mí, porque no estamos celebrando a Gloria Hernández, ni a lo que Gloria Hernández imperfectamente ha escrito o ha publicado. Yo considero que es al arte, a la esperanza, a lo que puede hacer el arte por nosotros, por nuestro pueblo oprimido, por lo que estamos viviendo, por todas las circunstancias de la vida. Y entonces, pensar que por medio de un libro, de una lectura, podemos alcanzar a otras personas, por medio de lo que estamos cantando, o pintando, o escribiendo, creo que esa es la celebración, y esa debería ser la celebración, pensar al arte como un medio de realización, y un medio de crecimiento espiritual, social, individual, por supuesto, para todos los guatemaltecos. Gracias. 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 Gracias.